¿Cuántos temas aquí se dice, dice, dice? ¡Venga! A ver, ¿quiénes son los primeros que pasan? ¡Venga! ¡Venga a la pista, hombre! ¡Eres normal seré perder este noche y quiero ver! ¡Salé vaya! ¡Qué tiempo ya tiene're de mi campo! ¡Y al menos top o cylinder tos, siempre a foto redisco! Al te caernos me aseguran, número, porque querés deulous estoy de mi campo! ¡Venga bailandirpo! ¡Venga bailandirpo! ¡Venga bailandirpo! ¡Venga bailandirpo! ¡Venga bailandirpo! ¡Venga bailandirpo! Baila tiempo, baila tiempo Pero baila tiempo, baila tiempo Baila tiempo No se me quede sin bailar esta noche Ahora familias quieren bailar con los novios No se me agüite No se me agüite Siempre el globo quiere parar Y mi champú no quiere tomar Vamos a la reina que quiero bien Por el champú que me detrás de mi champú Esto es un globo en la canción Que se aplica malo la atención Desde la reina de la seguridad Solo porque querés tomarlo mi champú Pero baila tiempo, baila tiempo, baila tiempo 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 Acapáñalo, apapáñalo al novio hombre Se vayan a sacarlo esta noche Agárralo de cartoncito si quieres o no Es tuyo por ahorita No se me quede sin bailar mi gente Todo el que desee bailar con los novios